Buenas noches, ya estamos listos preparados para llevar a ustedes las informaciones para la noche de hoy. En su podcast favorito lo dijo Junior. Manténgase conectado con nosotros que venimos con las informaciones. ¿Qué tal? Saludos cordiales. Buenas noches. Soy Junior Muñiz. Vamos inmediatamente con las notas que tenemos para ustedes. El gobierno solo sacó a dos familias de una comunidad costera en Guayanilla. Se trata de la comunidad del Faro. Allí todavía permanecen varias familias con un problema serio luego de los terremotos. Baja el nivel del terreno y comienza la marea a traer dificultades a la comunidad. Cada vez que sube la marea se inunda la zona y hay problemas. Las viviendas se están llenando de agua de mar en la comunidad del Faro. Y el gobierno a todo esto solamente ha podido movilizar, sacar a dos familias de allí de la comunidad del Faro en Guayanilla. Muy, muy lamentablemente, señoras y señores, vamos con la información. El gobierno solo sacó a dos familias de la comunidad del Faro de Guayanilla según trasciende en el día de hoy. Solo dos familias del sector del Faro, comunidad que se inunda tras los terremotos, fueron reubicadas en una vivienda que provee seguridad a las familias. La información salió a reducir luego de una vista ocular de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración. Quienes buscan conocer las gestiones que está realizando el gobierno o que han venido realizando las instituciones gubernamentales en el proceso de reubicación de residentes de allí del Faro y de diferentes otros sectores que están corriendo peligro y están teniendo dificultades con la naturaleza, las inundaciones, la marejada, la marea, situaciones difíciles. Pudimos ver en esta vista que solamente dos familias han sido reubicadas de un total de 45 señores, 45 familias. Así lo denunció la senadora Mariali González, presidenta de la comisión que llevaba a cabo la vista ocular. Queda mucho trabajo por hacer, no hay planes concretos. Cuánto es el tope para cada familia? El alcalde nos indica que no puede dar esa información, la cual no consideramos que sea algo justo, ya que son fondos públicos, pero sí hay alternativas por parte del departamento de la vivienda que aunque pueden dar un poquito más la esperanza, le da esperanza de que puedan ser lugares más seguros para nuestra gente. Vamos a seguir tratando, dando seguimiento a los desembolsos y conocer dónde serán ubicadas estas familias. Destacó la senadora Mariali González. Rose Vélez, residente de dicha comunidad hace más de 50 años, dijo que la necesidad de reubicarse a una vivienda segura, tiene una necesidad apremiante de reubicarse a una vivienda segura. Nunca habíamos pasado por esta situación, dijo Rose Vélez. Hoy desde los terremotos bajó el terreno y ahora tenemos problemas de inundaciones porque la marea sube. Aquí hay personas desesperadas porque el agua ahora entra a las casas. La gente está frustrada, dijo la residente, y desesperada. El alcalde nos ha presentado hogares para mudarnos, pero están deteriorados. No puedo salir de una residencia que a una residencia que no tiene agua, no tiene luz sin servicio sanitario. Necesitamos un sitio seguro donde estar, dijo y pidió la residente. En la misma línea se manifestó el abogado Oscar Padilla en representación de la residente Iris Rodríguez, quien expresó que hay una comunidad afectada que va a ser desplazada por razones de seguridad. Si hay un plan y un perfil socioeconómico de las familias afectadas para entonces poder ver el plan de desalojo. Queremos saber esos pasos, cuáles son los que van a dar. No sabemos si el realojo lo llevará a cabo el departamento de la vivienda o el municipio. Mi representado, dijo el abogado, desconoce cuál sería el proceso. Por su parte, el alcalde de Goyanilla, Raúl Rivera, compareció ante la comisión y explicó que debido a la burocracia se ha retrasado todo el proceso. Asumimos la administración en el 2021, dijo el alcalde. Cuando llegamos a la comunidad nos percatamos de que estaban sumergidos en el agua. Luego surgió que los miembros de aquí no cualifican para muchas ayudas porque no poseen títulos de propiedad, dijo el alcalde. A su vez, el ejecutivo municipal dijo que se identificaron 1.6 millones en fondos gubernamentales para el proceso de reubicación de las familias que están cerca de la costa, pero aclaró que eventualmente se puede reubicar a toda la comunidad que requiere más tiempo. Señaló que en Goyanilla unas 1.500 casas quedaron afectadas por los temblores, por lo que conseguir una casa es complicado. Indicó que se acercaron al departamento de la vivienda para identificar varias propiedades. Detalló que se adquirieron siete residencias que aunque no estaban en las mejores condiciones en términos de estructura, los ingenieros las inspeccionaron. Señaló que las viviendas se están reparando. Además, a preguntas de la senadora, el alcalde indicó que una vez se reubique o se reubiquen las residencias actuales se van a demoler. La senadora preguntó cuál es el requisito para obtener una casa. El alcalde explicó que uno de los requisitos es tener un espacio aquí y que la vivienda esté en zona de peligro. Además, indicó que en la comunidad hay 45 casas y 21 familias. La senadora preguntó cuántas familias serán reubicadas y el alcalde respondió que 32 que han sido preseleccionadas. Aquí la reubicación es libre y voluntaria. Si al residente no le gusta la casa, no se le puede obligar. Sostuvo el alcalde. Igualmente, añadió que hay 11 familias que están reubicadas o en proceso de reubicación. William Rodríguez, secretario del Departamento de la Vivienda, también participó como deponente y explicó que los fondos CDBGDR se dividen en distintas partidas. Mencionó que el programa R3 es de relocalización de viviendas para este programa y se identificaron cuatro familias con vales de reubicación donde una de ellas se ha completado y las otras tres están en proceso. Indicó que los vales van desde 160 mil hasta 180 mil dólares que varía dependiendo de la composición familiar. Así mismo dijo que para junio esperan brindar detalles de la comunidad sobre el programa de fondos de mitigación comunitaria. En este caso, la comunidad tiene que estar de acuerdo en entrar en un 60%. es totalmente voluntario. Luego se hace el diseño participativo del lugar donde se requiere mover o se quiere mover y que sea un sitio accesible, indicó. Así las cosas, señoras y señores, de esta comunidad, 45 casas, 35 familias están en problemas allí en el sector El Faro, un área costera. La marea inunda las casas cada vez que sube. La situación es precaria definitivamente en este sector, en este barrio de Guayanilla. Lamentablemente la situación no parece estar por resolverse a corto plazo. Ya ustedes escucharon, el secretario de la vivienda dice que en junio comenzarán unos trámites, pero se desconoce cuándo finalmente estas familias tendrán una casa digna para vivir seguras. Estas familias y dignas viviendas buenas, en buenas condiciones, con luz, agua y todas las facilidades. Ellos se lo merecen, definitivamente, señoras y señores. Lo dijo Junior. Gracias. El desvío número 2. Carretera 116, Lajas, 827-8422. Empresas Bavironia, Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco, 449-6922. Una empresa en las manos de Dios. Papá de Leite en Yauco, Plaza 1, 939-415-7391. Laboratorio Clínico Susúa, Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco. Teléfono 856-5211. Gemelos Autopark, Tector 4 Calles, Yauco. 913-0000. GENEROS AUTOMATICADORES GENEROS AUTOMATICADORES GENEROS AUTOMATICADORES GENEROS AUTOMATICADORES GENEROS AUTOMATICADORES GENEROS AUTOMATICADORES Gracias.